Llegó el momento de reconocer a esos portadores de tradiciones, a esos maestros y maestras mayores de 65 años que salvaguardan y le aportan a nuestra cultura invencible. Damos apertura oficial a la convocatoria premio departamental de vida y obra. Atentos artistas y creadores culturales del Valle mayores de 65 años, ya pueden inscribirse a la convocatoria premio vida y obra de la Secretaría de Cultura del Valle que estará abierta hasta el 23 de noviembre. Un espacio que representa el máximo reconocimiento a aquellos vallecaucanos que a lo largo de su vida han contribuido de manera significativa al enriquecimiento de los valores artísticos y culturales de la nación y en especial de nuestro departamento. Los interesados podrán participar en las áreas de artes visuales y plásticas, audiovisuales, danza, música, teatro, artes circenses, portadores de tradiciones del patrimonio cultural, gestión cultural y literatura. Se escogerán tres ganadores quienes recibirán un estímulo de 30 millones cada uno. Ingresa www.guayelcauca.gob.co.eslascultura. Allí consulta todos los requisitos. Los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.